Comienza el primero de los tiempos extra, acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más, quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. ¡Todo pelota en la entrada! Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tienen. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Qué bárbaro cómo se quedó con el balón! ¡Tienen la pelota, retienen el juego de fin! ¡Entra! ¡Gol! ¡Y el último gol de la Corintia! Todos habíamos poniendo el talento que tiene este equipo y tenía que entrar en alguna vez. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Así se termina el primer tiempo extra. ¡Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra! 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido y sin embargo estos siguen corriendo. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Ojo! ¡Ojo que acá hay gol! ¡Se viene! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente y el que caja. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1! ¡Cinco minutos más por jugar en este alargue! ¡Avanza sin parar! ¡Pero no logran seguir con el ataque! Y si se lanzan a contraataque... ¡Ahí se levanta el cartelito! ¡Van a agregarle uno más! ¡Y ahí está! ¡Se va a terminar el partido! ¡Se va a terminar el silbato! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señoras! ¡Ahí lo tienen! ¡Campeones! ¡Qué maravilla, Mario! ¡Impresionante todo esto! Así es, Fernando. Son los mejores. Realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido. Son campeones y ahora todos a pelejar. Y ahí lo están haciendo. Se reúnen en la tómbola central. Miren el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Y ahí lo tenemos, Mario. El último en acceder al podio. Ya ven el trofeo de cerca. ¡Qué impresionante este momento! Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando. Y esto hicieron lo imposible para ocupar ese lugar. Acaba de ganar el partido más importante de subir. Y se viene ya el momento trascendental. La copa va arriba. La copa al cielo. ¡Campeones! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club. Va a ofrecerles en bandeja este trofeo. ¡Gran título! ¡Gran premio! A una enorme temporada. Y ahí lo tienen. El plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la copa y ahora quedan inmortalizados. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Gran premio! ¡Gran premio! ¡Gran premio! ¡Gran premio! ¡Gran premio! ¡Gran premio!